El gran continente del planeta, el que algunos llaman el continente olvidado, desde los bazares de Marruecos y las pirámides de Egipto hasta las playas de Sansiba, del desierto del Sahara a las inmensas selvas del Congo. África es el continente más pobre del mundo y paradójicamente el más rico, animales únicos y salvajes, ecosistemas increíbles, curiosidades y sobre todo una gran riqueza étnica. En este video te traemos curiosidades de África que de seguro nunca te han contado. 1. África aporta cerca del 15% de la población total del planeta y tan solo representa el 3% de la economía mundial. 2. En África vive el 43% de los niños y niñas sin escolarizar que hay en el mundo. Más de 30 millones de niños y niñas africanos con edad escolar no asisten a la escuela, lo que hace más grande el círculo de la pobreza. 3. En la región de Al-Asisiya, Libia, se encuentra la región más calurosa del planeta, el lugar con el récord en mayor temperatura, donde el termómetro ha llegado a marcar 58 grados centígrados. 4. África es el mayor productor de diamantes. En el continente se produce un 50% de la producción mundial. 5. Guinea Ecuatorial es el país más rico de África, y aún así, dos terceras partes de su población viven en condiciones de extrema pobreza. Nigeria se lleva la peor parte y es el más pobre de África y a la vez del mundo. 6. En África encontrarás maravillas naturales como el Lago Rosa o Lago Retwa, en Senegal. Es una tranquila y majestuosa laguna de unas 400 hectáreas de superficie y con una profundidad máxima de 3 metros. 7. El coste de vida de muchas de las capitales africanas es mayor al de ciudades de países desarrollados. De hecho, en 2011, Luanda, Angola, fue designada como la ciudad más cara del mundo por delante de Tokio, Moscú o Ginebra. Una mujer en promedio tiene 6 hijos durante toda su vida. 8. Los lugares más visitados de África son Joanesburgo, la ciudad por excelencia de Sudáfrica, el Cairo en Egipto y Tunis en Túnez. Actualmente, han descendido debido a los conflictos. Tenemos a Laos en Nigeria, Dakar en Senegal, como reclamo cultural por su famoso Rally, Casa Blanca, una de las collas en Marruecos, Acra en Ghana o Nairobi, capital de Kenia y principal escala a todo buen safari en esta zona del continente. 9. Se han clasificado más de 3.000 grupos étnicos y tribus distintas en África. La más famosa y popular son los Maasai en Kenia y Tanzania. 10. Si te ha gustado este video no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like.